Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. El día de hoy hablaremos sobre los proveedores. ¿Por qué los proveedores son importantes stakeholders dentro de nuestra cadena de abastecimiento? ¿Varían los proveedores de país en país o dependiendo del estado de madurez del mercado? Esta es la pregunta que nos hicimos y para responderla hemos invitado a Rodney Carvalho, quien es experto en gerencia de operaciones y ha tenido la oportunidad de negociar con diferentes proveedores en diferentes países. Rodney, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Una pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los diferentes proveedores que nos podríamos encontrar en las distintas etapas de negociación? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Si hablamos de este tipo de stakeholders, de los proveedores, puedo contarles dentro de mi experiencia, principalmente en los últimos tres países donde tuve la oportunidad de trabajar, existía una diferencia muy marcada en la forma de manejarlos. ¿Por qué? Por ejemplo, si hablo de Perú, en Perú las empresas ya están mucho más consolidadas, ya tienes una cartera mucho más amplia de opciones para contratar diferentes servicios. Perú se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Entonces, el tema ya entra en un tema de competitividad, porque mis competidores también tienen oportunidad de tener mejores ofertas, porque pueden tener mejores proveedores, proveedores mejor seleccionados o con precios más competitivos. Entonces, eso hace una competencia mayor. En el caso de Panamá, cuando yo llegué, inicio de los años 2000, donde las empresas todavía se estaban desarrollando, el canal de Panamá había pasado a manos de Panamá y empezaron a existir ingresos muy grandes en el país. Y como el que ha visitado Panamá sabe que existen muchos bancos y la oferta de crédito es muy fácil y existen muchas opciones de oferta de crédito, las personas que querían ser empresarios y tener esa oportunidad de trabajar junto a nosotros, muchas veces compraban sus equipos a través de créditos y venían ya con el equipo listo para hacer el que lado, muchas veces antes de haberse preocupado en seleccionar buenos operadores, en montar su empresa, tener toda la documentación formalizada. Entonces, eso traía dos cosas. Por un lado, tenías que buscar un poco más, eran más rebuscadas las empresas que ya estaban consolidadas, que ya estaban listas para poder juntarse nosotros, hacer un contrato con nosotros. Y por otro, en la gran mayoría de los insumos que necesitábamos, ya sea en alquiler o otro tipo de insumo, teníamos que ayudarlos a ellos a montar su empresa, llevarlos de la mano para después poder alquilar o adquirir lo que ellos ofertaban. En el caso de Cuba, era un poco distinto las empresas cubanas, un 80% eran empresas del Estado. Entonces, nosotros éramos solicitados y era indicado por nuestro cliente alquilar o contratar esas empresas que eran de confianza de ellos. Entonces, ya el tema dejaba de ser un poco comercial y era un poco más de manejo junto a esas empresas porque teníamos que acatar muchas veces la solicitud de ellos. Entonces, eran bien marcadas esas diferencias. Entonces, si hacemos un resumen, podemos decir que en Perú primaba mucho más la competitividad entre las empresas. En Panamá, a pesar de tener la oferta muchas veces de servicios, tenía que ayudar a esas empresas a formalizarse junto. Teníamos que ir junto con ellos en esa etapa inicial. Y en Cuba, primaba el tema de trabajar con empresas o proveedores indicados por el gobierno. Entonces, cada uno tiene su propio tipo de manejo y hay que tener mucha atención. Y antes de empezar a hacer tu negocio, conocer la idiosincrasia local, conocer cuál es la situación de las empresas, de las personas, y actuar siempre de una manera muy planificada y pensada. Eso es lo que podía comentar por el momento. Muy bien, Rodney. Excelente tu explicación. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muy bien, amigos. Entonces, hemos visto que en el proceso de negociación hay diferentes tipos de proveedores que son stakeholders del proceso que tenemos que tomar en consideración. Y para seguir en contacto y conversando sobre esto que nos apasiona, que es el marketing y la innovación, los invito a suscribirse a mi canal haciendo clic en ese link. O también, si estás en tu teléfono celular, en la parte de abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirse. También me puedes seguir en mi Twitter que es arroba Nora Aguilar o en nuestra revista que es puntodemarketing.com Mi nombre es Anora Aguilar y los espero muy pronto en otro capítulo de Marketing Point.